al trobar no me distraigo y hoy que el sentimiento evoca y hoy que el sentimiento evoca al cantar no me distraigo y hoy que el sentimiento evoca y hoy que el sentimiento evoca al trobar no me distraigo la música que cantamos es firme como una roca que viva y suena el guapango y aunque usemos cubrebocas aquí les vengo a cantar que esta rima se hagan eco, que esta rima se hagan eco aquí les vengo a cantar aquí les vengo a cantar que esta rima se hagan eco que esta rima se hagan eco aquí les vengo a cantar cuando empiezo a improvisar pues yo entiendo que florezco Me hacía falta respirar un poco de aire huasteco Amigos en la ciudad, las cosas cada vez van peor Las cosas cada vez peor, amigos en la ciudad Amigos en la ciudad, las cosas cada vez peor Las cosas cada vez peor, amigos en la ciudad Yo les digo la verdad, hoy grisáceo es su color Pero venir a Matlán me hizo sentir mejor Que suene bonito huasteco, vive el guapazo señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!